A ver el minibot del caballo, el gilipollas este que sale corriendo. Que la sed especial ya toma por culo. ¿Ya está? Ah, muy bien. Esa es buena. Y luego ya empieza la fumada con los tíos ahí fuera. Con el ejército todo. Tío, en estos juegos parece que les encantaba el tío que los obligaban a meter ascensores. Le obligaban a meter ascensores. Los tortugas ninjas igual. Si no había un ascensor, no era tortugas ninjas. Hay unas pequeñas, no eran pequeñas. Y si es muy bien. No hay unas pequeñas imágenes en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte. Tiene un taller de mouteillista. Si no, la falta de mouteillista Tiene un tamaño de el tío que tiene en un, Quintas sonar las tíos que hicimos aquí. No hay un número. Está bien. Está bien. También ya para medir el tiempo viene que hay que hacer play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me va a caer el pelo. 8 bombas, que hijo de puta. Siempre te salían 5 o que? Bueno, mira, te ha salido bien. Claro, es lo que te dije, que yo creo que las IDs del juego, pues... se modifican. Pasa bastante. Ya, pero a ver. Son las IDs del juego, seguro. Nada, en cuanto veas que te sale algo rápido, cierras y abre y ya tal. Lo bueno es que el juego no tarda nada. Ya estás aquí en la parte de los cerebros. Es una puta paranoia. Te has saltado. ¿Eso era por ahí? Te cuelas por la pared esa. Eso no es un glitch, ¿no? Sí. Un o dos vamos, ahí. Ah, tuve, eh. Mira, te has colado por ahí. Te empujo para adentro, ¿no? Claro. No te quedas sol bloqueado ni nada. Está bien. Eso funciona igual en... Si hay alguno que lo aprovechas igual. No me acuerdo cuál era. Aquí ya está, ¿no? No, no está. Hostia, el jefe este me tocó la polla. A ver, es que da mucha grimita, eh. Que viene, que viene, que viene la señ... Ah, que viene, ya viene. Bueno. O sea, que... ¿Sabes qué? No, una vejiga, ¿no? Jajaja. ¿Qué es el rival? ¿Te levanta? Y te da una... Fuerte. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vas con 4 De vida Aquí va con 5 En el PB no En el PB creo que iba con 5 de aquí Pea Mírate el PB No, coña Sí, pero en la RAM del World Record No sé por qué, pero tuve potras y me encontré... No Claro, claro De normal voy con 4, pero me encontré un montón 8, 5, 8 Ya mira, a ver No, ahora no ¿Qué quieres? No, no, no No, no 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 A ver No Vale. 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 Capitulillo. Capitulillo. Caramba. Pues ya saben. Típico. Díganle. ¿Para dónde está hoy? He vendido las monedas, ¿no? Sí. Ah, no, no las he vendido. No hay cable y ojos de serpiente que has cabido. Vale. 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 Se pegué a torso, se pudiera bajar la persiana Bob Meade Voy a ver cómo va el seguimiento de lo de la Mega Drive ¿Qué me han mandado por Telegram? ¿Eh? Tío, viene mi padre corriendo con los pantalones bajados Y le digo que asco y me dice que no, que es no silla total Jajaja WTF ¿Pero y esto? Es un poco random, ¿no? Bueno, mucho Pone uno Pensaba que le ibas a decir que le ibas a chupar el pene Yo me esperaba algo así, no sé por qué Me he metido para mirar a Wallapop, al final no he visto en Wallapop Tres días hábiles Un poco va a llegar el Luner, ¿a qué? La Mega Drive que llega el Luner entonces Me lo esperaba, en verdad Como que ha ocurrido un error Hacer seguimiento Mejor a las correos que me cago en tu puta En camino Se está dirigiendo hacia la unidad responsable de entrega Enviado clasificado en centro Bueno Pues hoy es viernes, claro Mañana el correón nos reparte así que Seis bombitas, ¿no? No, ese era más Buena esa Ah, claro No Ese Ese es más Ese ya le digo yo que es más Va a tener la mejora ya de vida ahí Sí Sí A ver 12, 9, 13 Ya está Ya está Ah, la que Vertecita nublada y vidrio óptico ¡Oh! 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 ¡Ojo! Espérate que me bupea Va más rápido que yo, ¿eh? No Yo la pillé en 1944 ¿Para qué? Que me quita el World Record Que me voy a tener que ponerlo otra vez ¡Ah! ¡Ah! Vas más rápido que yo, ¿eh? Yo me pare bastante más ahí Sí, sí, me vas a... Me vas a... Me vas a bupear, de hecho A ver moscas y eso, que es algo más... Shovel Knight, Pocket Dungeon Coño, eh, si parece... ¿El qué? ¡Ah! A mí no me pasa eso, tío No sé Sí, hay mucha gente que le pasa lo mismo Ah, pero hay mucha gente que... Los nervios le da por... A mí lo que me pasa es que me pica la... La cara, tío La cara de la cabeza, me pica Cuando me pongo nervioso... Sí, tío, me pica Tiendo a rascarme Tiendo a rascarme Cuando estoy runeando nervioso... Me pongo nervioso, me pongo nervioso Porque veo a lo mejor que voy a hacerme... Tengo como... Me rasco la cara, lo que me pica Sí, sí Sí, sí River, por ejemplo, le sudan mucho las manos Karol, muchas veces el estrés y eso te... Hace que... Que te sube... Pues a mí eso, a mí me pica la... La cabeza y la cara Bueno, ya eso, aparte, cabrón Si encima está en verano... Bueno, ya eso, aparte, cabrón Entonces te lo pones... Qué pasó entonces Tu vayas, se los pones... Tengo que ir a su... Hace mucho que me va a vingar... No, 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 no... Tienes que... Tienes que ir a su... Tienes que ir a su... Tienes que ir a la cabeza. No tengo que ir a la cabeza... Y no, no, no... No, 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 no... Ah, vale, no, no... ¡Buah! Se te están llenando la patique, cabrón. ¿Cómo va? ¡De sobra! ¡Ya me has bupeado! ¡Qué cabrón! ¡Me ha ganado Raquel! Bueno, todavía no, pero me va a ganar. ¿Te quedas ya lo último? ¿Lo tienes ya ahí? ¡Claro que sí! ¡De sobra el más! Me ha sacado un minuto, por lo menos. Me ha pasado eso, ¿eh? Pero tú lo estás limpiando más rápido yo. Es que a mí se me quedaron al principio, además, tuve que echarme para adelante. ¿Cuánto? Ya está. Me ha bupeado, cabrón. ¡Qué cabrón, Raquel! ¡Qué cabrón! Que voy a tener que volver a jugar a esta mierda. Bueno... ¡Qué cabrón, Raquel! 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 ¡Qué cabrón! Amargadamente tuya se llama. No en el de Cycle Frontier. La gente está malita. Amargadamente tuya se llama. Amargadamente tuya. Oye, ya lo puedes subir. Hombre, claro, pero porque hace cosas diferentes, ¿sabes? Claro. Sobre todo juegos... A ver, si es un juego que ya está... Pero entonces eso a la polla, porque te ves algo rico y ahí vas a tener toda la manteca, pero... Un juego que no... O sea, que es nuevo. Tu, pues el Risky Woo...